Vamos a acudir, como habíamos anticipado, a Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día. Hola, buen día, Ariel. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Aquí Natalia y Carolina se suman a la mesa y atentas a escuchar lo que usted tiene para decirnos. Recién en el boletín escuchaba a lo que decía la gente de la WIM, Díaz Telli, que Díaz Telli es un joven, debe tener más o menos la edad suya, ¿no? Así es. El nuevo presidente de la WIM. El nuevo presidente de la Unión Industrial de Mendoza, que es una entidad nueva, relativamente nueva, pero es la que tiene voto en la Unión Industrial Argentina. Así es. Fue un camino largo que viene recorriendo la WIM para tener participación cada vez más importante en la WIA, una entidad nacional que supo estar conducida por los que se decían los capitanes de la industria. Sí, que eso fue desactivado. Principalmente el referente más importante de la WIA es Paolo Roca, quien sorprendentemente está con pedido de captura. En Italia, en Italia. En Italia por conocimiento nacional. Pero el hermano de Paolo es el que tiene pedido de captura. Pero Paolo Roca también ha sido... Ha sido procesado también. Sí. Bien. Bueno, tenemos algunos problemitas con los industriales, pero... Sí, 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 sí. No, pero es importante, digo, este dato que parece una anécdota, es importante porque es el interlocutor que tiene la Argentina, un interlocutor que hace rato viene presionando por una devaluación. Es el empresario que cuando Alberto Fernández, en el marco de la pandemia y las restricciones, se puso la ley de antidespidos, que planteaba la doble indemnización, inmediatamente despidió miles de trabajadores de las fábricas. Y ahora tenemos un debate muy, muy complejo respecto a la provisión de gas en Argentina. Sí. Claro. Sí, y una obra muy interesante también, ¿no? Una obra en Ciernes. Tenemos una oportunidad y un riesgo muy grande en Argentina en este momento. Por el contexto internacional. Pero vos, antes de entrar en estos temas, por una cuestión de convicciones, podríamos decir, me parece importante retomar, sé que se ha estado hablando en el programa, del proyecto de ley que se ha presentado hace dos semanas en el Congreso de la Nación, sobre dos leyes. Uno es la creación de un fondo en dólares para pagar al FMI, y la otra ley es una ley que plantea un sistema para cobrar, o sea, de darle mayores herramientas al Estado Nacional para salir a buscar a los devasores fiscales y a gente que tiene bienes no declarados en el exterior, y cobrarles los impuestos que no pagaron en su momento, y en dólares, que también es llamativo. Y en esa ley que se planteó, bueno, hay unas cosas novedosas como la eliminación del secreto bancario, donde el Estado tiene posibilidades de exigir a los bancos información que actualmente es privada de los clientes del banco, y, en realidad, no es que pueda solicitar el fin del secreto bancario, le permitiría al Banco Central información directa, acceso inmediato y total a toda la información de transacciones de los clientes de los bancos. Y la figura del colaborador, que es la más llamativa, donde aparece la posibilidad que un colaborador entregue información, y ese colaborador cobraría hasta un 30% de lo recaudado por la información que este brinde. Sí, por ahí quizá el monto es lo que preocupe, pero seguramente usted ha leído los documentos de la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, en donde explica claramente que la única posibilidad para que haya equidad frente a estos escenarios, es que haya una política de delación y de premiación para el delator. Totalmente. Bueno, los últimos hechos de los Panama Papers, Panamá Papers, todos han sido en base a delatores. O sea, las únicas veces que se han filtrado información real de tenencia activa en el exterior de forma ilegal, ha sido a partir de delatores. Sí, pero a algunos les va bastante mal, como el caso de Assange, que lo que hizo fue develar y revelar una cantidad enorme de dineros con transacciones oscuras, etc., y no le está yendo muy bien. Bueno, para pensar, digo, fíjense que la única forma en la que uno se entera de esta información es a partir de delatorios, o sea, es como que el sistema judicial mundial no tiene capacidad de descubrir esto, o sea, ya eso es todo un dato, y que cuando algunos delatores aparecen son perseguidos de una forma... Borás. Digamos que borás y que debe velar todos los acuerdos internacionales de derechos humanos. Sí, claro, claro que sí. Lo cual habla de que cuando... Evidentemente hay cosas muy importantes del poder que pasan por ahí. No es casual que sea tan complejo abordar esa temática. Pero lo que yo quería plantear acá, más allá del proyecto de ley, que es lo concreto, que es la noticia, que tiene ribetes políticos muy importantes, porque de alguna manera vino a descomprimir la situación y la crisis interna del frente de todos por el acuerdo con el fondo. Sí. Y vino a poner como un proyecto superador a esta problemática, el acuerdo con el fondo, que los sectores del kirchnerismo dentro del frente de todos venían planteando que era un acuerdo que iba a impedir el crecimiento argentino. Y del otro lado respondían que era el mejor acuerdo posible. O sea, no decían que no. No dice, el sector de Alberto Fernando no dice que no va a retrasar o no va a impedir el crecimiento argentino. No, no, dice que la opción era la única opción. Y esto vino a destrabar ese conflicto y generó cierto oxígeno dentro del frente de todos con estos proyectos de ley porque lo salió a plantear el Senado, los senadores nacionales que responden a Cristina e inmediatamente la vocera presidencial salió a aclarar que el Ejecutivo Nacional acompañaba esta iniciativa. Sí. Pero bien, fíjense, digo esto a hablar de economía política, dos hechos. Primero, a los pocos días del anuncio de estas leyes que aparte generó un debate muy interesante, aparece Gustavo Vélez que es un dirigente vinculado a Alberto Fernández en este momento, es un tipo de allegado a Alberto. Sí, recordemos, ustedes son muy jóvenes pero Vélez ocupó la cartera de interior, fue quien sucedió a José Luis Manzano en el gobierno de Menem. Sí, sí. Lo sé. Y bueno, después fue muy polémico porque se termina yendo en el gobierno de Néstor denunciando este uso en la televisión. Claro, sí, sí. Bueno, este Gustavo Vélez a los pocos días del proyecto ley presentado presenta un proyecto de regulación, observatorio de redes sociales. Sí, pero no tiene ribetes de proyecto y me parece que hubo un error de comunicación sin lugar a dudas de parte de Vélez porque sirvió únicamente para alimentar a las feroces bestias del otro lado. Es insustancial lo que se dijo tiene que ver con un acuerdo internacional que hay, no es una iniciativa de carácter argentino. Claro, el punto que yo quería plantear no era discutir este proyecto porque la verdad que estoy bastante de acuerdo inclusive en lo que se busca en el fondo digamos, en el propósito. En el fondo lo que planteo es como el mismo gobierno esto que venimos hablando en varias columnas se termina tirando un tiro en el pie. Porque de alguna manera parece un planteo político sólido, consistente que genera un debate muy profundo para la economía nacional y a los dos días le damos el argumento perfecto por los grandes medios concentrados para... Bueno, eso también depende de cómo se levanta el tema cómo se trabaja el tema y la importancia que se le otorga eso que bien podría haber pasado desapercibido porque tampoco primero no es un proyecto que haya ingresado a ninguna de las cámaras no está impulsado con una fuerza ni con un presupuesto como para que alguien lo critique duramente en realidad es poner el foco en esto que sin lugar a duda fue un error y desactivar la discusión de lo importante en donde el frente de todos no tenía fisuras que tiene que ver con el proyecto para que la deuda la paguen los que la fugaron. Bueno, ya que es muy interesante esto del proyecto de ley y quería retomar esto porque me parece que es una gran responsabilidad que tenemos de sostener este debate mi primer análisis y preocupante es que esta pérdida de terreno de la política y la capacidad de entrar debates en la agenda pública digo, se presenta ese proyecto de ley que apenas apareció el proyecto de ley logró un impacto importantísimo tanto puertas adentro del frente de todos como hacia afuera puso blanco sobre negro a la política argentina juntos por el cambio inmediatamente salió a decir que cobrar un impuesto de los basores era ilegal Sí, medio groggy en la figura del box sería lo que salió a decir juntos por el cambio porque no tenía demasiado no tenía ni argumentos y quedan desacomodados porque salieron a decir primero algo y a la izquierda le pasó lo mismo Bueno, a la izquierda que dice que la deuda la paga en los ricos y ahora no quiere que la paguen No, primero dijo no solamente los ricos dijo que la paguen quienes fugaron los dineros bueno, ahora que hay una ley para que la paguen los que fugaron los dineros les parece que no sería lo conveniente Bueno, ahí tenemos que ver que hay una mezquindad política en una situación que fíjese que hay otro tema de agenda y que no es como para batir parches ni siquiera hacer algún tipo de festejo pero al menos para poner en consideración de la agenda que es la reducción de la cantidad de personas bajo la línea de pobreza que es un dato insisto nos debe todavía avergonzar el enorme porcentaje de pobres que hay en Argentina sí de acuerdo pero que la senda al menos pareciese que es la adecuada también deberíamos reconocer A ver insisto en esto en cada reunión que me encuentro en cada debate político en el que he participado últimamente los datos de la economía argentina son y yo sé que es difícil de creer lo que voy a decir pero no hay por donde se lo mire son datos espectaculares en qué sentido digo en el cambio de tendencia y el impacto que ha tenido el cambio de incentivo en la política económica argentina pasamos de crecer a crecer sí y con una oposición absoluta también desde los sectores beneficiados totalmente totalmente y pasamos de bueno caída industrial récord a récord de crecimiento industrial de superávit comercial externo ayudados por los aumentos de precios internacionales pero por muy buenas cosechas por una industrialización muy importante y muy interesante del sector agropecuario argentino que una gran deuda pendiente tiene nuestro agro la industrialización han tenido enormes niveles de inversión la inversión en Argentina ha crecido la pobreza ha bajado de una forma bastante fuerte que esto era algo esperable de alguna manera porque había una parte un porcentaje importante de esa pobreza que marcan los índices económicos que era una pobreza coyuntural de alguna manera que se produjo en un desfasaje de ingresos respecto a los precios que poco a poco se fue acomodando con la disperación de cantidad de empleo más salario no llegó a ser estructural esa pobreza por suerte y hay algunos puntos más que se van a recuperar de forma rápida pero cuando bajemos al 35% de pobreza probablemente sea más difícil de bajar esos puntos y hay una discusión que también va a estar dada en el frente de todos por una cuestión de carácter de ideología y sensibilidad la discusión que se pone ahora es está bien Argentina creció en el 2021 más del 10% pero los trabajadores no no recuperaron eso recuperaron un escaso 3% según decían algunos analistas en el mejor de los casos sí claro algunos analistas y el otro tema es que tampoco si bien la desocupación ha llegado a un lo hablábamos antes de su columna a una cifra podríamos decir respetable el trabajo informal sigue siendo tremendo y la desigualdad obviamente que se acentúa bueno acá hay un fenómeno que es importante que es el salario no recuperó por adquisitivo o fue muy escaso lo que recuperó por adquisitivo respecto a lo que viene perdiendo pero sí se crearon muchísimos puestos de trabajo nuevos ¿qué quiere decir esto? que todas aquellas personas que tenían trabajo y no lo perdieron durante la crisis de 2018-2019 ni la pandemia la percepción que se tiene es está todo igual de mal o peor porque el tipo gana cada vez menos o lo mismo y hace 10 años que viene trabajando y siente que no hay forma de progresar en este país que en parte explica lo que pasa es que no alcanza el sueldo o sea es lo que es lo que estás planteando vos crecimiento de empleo pero realmente el salario sigue siendo sin tener el valor que corresponde a la inversión está al límite de la pobreza a ver exactamente una de las cuestiones muy singulares es que hay empleo no empleo pleno pero con una reducción interesante del desempleo pero asimismo esos empleados están o en el límite límite o por debajo del límite de la pobreza que es un absurdo hoy se trabaja y se es pobre en Argentina claro ahora lo que quería plantear es que digo primero estas diferencias claras es decir el asalariado que no ha perdido el trabajo su realidad es que ha sido estática o empeoró o mejoró mínimamente y una persona digo piense un joven de 30 40 años lleva 10 años trabajando y en esos 10 años trabajando probablemente se empobreció porque sus hijos crecieron sus gastos aumentaron sus niveles de ingresos se mantuvieron estáticos su percepción es que este país va digo porque esto decía recién los datos económicos son espectaculares en relación de donde venimos pero yo digo esto y seguramente algún oyente puede decir pero este tipo está loco si se escucha un poco polémico te quiero decir porque realmente es ahora te sigo dejo que sigas desarrollando tu punto el tema es que a ver se mejoraron en relación a lo que había según vos venís trabajando en la columna el tema es que ahora tenemos un montón de problemas que en realidad la guerra tiene la mayor incidencia pero la inflación es alta de hace rato esto no se disparó ahora entonces como estos indicadores positivos como quedan un poco digamos no sé qué palabra emplear nulos por decirlo así en un contexto en el que todavía no alcanza se trabaja no alcanza hay que sacar precios cuidados porque no alcanza el dinero para que se ven ese es el debate interno también en el frente de todos de una más veloz y mejor distribución en lo inmediato justamente de los beneficios que puede haber traído esta mejora económica hay un debate actual ahora tampoco es fácil poder hacer un sistema de distribución que no pase por los sistemas regulares a ver yo sé que es polémico y lo digo a propósito esta polémica pero podría lo que quiero dejar en claro que podría ser peor digo la Argentina está mejorando sus indicadores y no ha dejado de caer el poder quesitivo porque la inflación es un problema estructural muy complicado de atender pero si el nivel de ingresos de los argentinos se van acomodando de una forma cercana a la inflación no genera pobreza la inflación en sí misma pero además tenemos mucha informalidad entonces las paritarias no impactan de alguna manera en los sectores informales hay un sinfín de variables pero quiero decir el punto en esta recuperación de asalariado es que está demostrado está estudiado y la historia argentina reciente también lo muestra así que cuando se recupera la cantidad de asalariados empieza la puja redistributiva ya empezamos ya empiezan a mejorar los indicadores de salarios porque de alguna manera la oferta y demanda del mercado laboral cuando hay un alto nivel de desempleo puede pagar poco y en el mercado informal ahora cuando la demanda laboral aumenta la clase trabajadora tiene más posibilidades de negociar mejores condiciones laborales porque no es lo mismo salir a contratar a un empleado cuando tenés 200 tipos haciendo cola para buscar trabajo a cuando te cuesta conseguir un trabajador idóneo para tomarlo claro pero como intervienen algunos fenómenos exógenos también esto complica por ahí complica para bien ayer escuchábamos acá mismo en Nacional el informe de la cámara de empresa fabricantes de de software en donde un programador en Argentina ha tenido una recuperación de su salario de un año a esta parte ha tenido un incremento en definitiva que suma un porcentaje de supera el 70% ese mismo trabajador informal que trabaja para como usted conoce ustedes seguramente también Carolina Natalia Gustavo que trabajan para otros países y que no están dentro del régimen porque se puede programar concretamente para un otro país sin estar afiliado a una empresa nacional la recuperación ha sido mucho más chica por lo cual como usted bien dice ahora esos empleados también van a pretender estar dentro de un sistema blanqueado y nacional para sus servicios a ver quiero por ejemplo ponerse en el recuerdo en el 2015 las manifestaciones de la clase trabajadora eran por el impuesto a las ganancias claro ¿por qué? porque habíamos superado tantas barreras primero de nivel de empleo de discutir de por qué sitio de salario de ir creciendo los sueldos de vamos a tener sueldo en dólares más alto de América Latina en el 2015 un empleo de comercio en el 2015 ganaba cerca de mil dólares cuando ahí están en los 480 en el blue digamos más cerca del y en el blue si lo hace en el oficial son 200 si hay una metodología que proponen algunos economistas que parten a la mitad el blue con el oficial para analizar los sueldos porque dicen que el poder exitivo de salarios es una mezcla entre los dos dólares ahora bueno y en esa mezcla te da cerca de los 500 600 dólares aproximadamente ese es el camino a recorrer si uno se va a la Argentina del 2003 2004 2005 se va a encontrar en un proceso similar al actual que estoy planteando donde la primer barrera a superar es el nivel de desempleo cuando vos superas la barrera del nivel de desempleo puedes empezar a plantear de otra manera el debate sobre el poder adquisitivo obviamente que el Estado debiera acelerar ese proceso apuntalarlo para que porque gran parte la economía argentina vive en el mercado interno necesitamos buenos sueldos y obviamente la función del Estado es que la gente vive bien y si estamos hablando de un 40% de la población por debajo de la pobreza y el diagnóstico es terrible la Argentina y aunque le esté dando espectacular a las variables económicas que decía recién el presente argentino es terrible a pesar de estos cambios de tendencia estas cosas positivas que vengo relatando pero ya que nos queda poco tiempo quisiera digo este debate si usted tiene un poco más de tiempo lo que le podemos pedir es que se quede unos minutos pasados a las 9 eso depende de su agenda estoy complicado ahora entonces culminemos ahora bueno no quería plantear este fenómeno de la discusión del proyecto ley debe ser el proyecto ley más importante y más profundo que se ha venido discutiendo en el marco de los problemas económicos del país porque acá hay un tema conceptual que en Argentina está presente siempre en los teóricos de la política económica también que es el concepto de restricción externa que dice básicamente que la Argentina para crecer necesita dólares y es un bien que nosotros no tenemos ni producimos que tenemos que generarlo a partir de exportar o de turismo internacional o turismo internacional pero hay otros autores que dicen que es falso que la Argentina está lejos de que su crecimiento esté dependiendo de factores exógenos porque la Argentina genera muchos dólares que nos permitirán desarrollarnos duplicar o triplicar la calidad de vida actual de la Argentina y el problema es que esos dólares se van al exterior cuando uno revisa las estadísticas del INDEC los datos que tiene el Banco Central etcétera sobre la tenencia de activos en el exterior tanto en billete dólar como en bienes estamos hablando de 450 mil millones de dólares en total se estima que hay en el exterior de los cuales declarados creo que hay cerca de 120 mil coincide con todos los procesos de endeudamiento argentino cuando uno repasa la curva de endeudamiento argentino en dólares y la fuga de dólares al exterior hay una correlación directa y esto quiere decir que la Argentina genera suficiente riqueza como para tener una calidad de vida tres veces mejor podríamos decir y para simplificar y el punto es que el gran problema argentino es un problema de concentración de la riqueza y este proyecto de ley de alguna manera viene a poner sobre la mesa una discusión que muchas veces ha estado ausente inclusive ha estado ausente durante el kirchnerismo cuando uno repasa el kirchnerismo en un par de oportunidades frente a problemas de déficit comercial se plantearon proyectos de blanqueo que no fueron muy exitosos y ahora se ha puesto de vuelta su tapete ese y yo lo que veo es que no logran darle cuerpo político a esto no logran que el debate baje y se instale en la sociedad como fue en los mejores momentos de la ley de medios por ejemplo en Argentina venía a plantear esto que dice el caso de Belis como no logramos ponerle cuerpo a un proyecto de ley que pone el tema más trascendental de la discusión sobre la mesa y que evitaría el problema del pago del fondo monetario porque sea o no sea ley si nosotros no le damos cuerpo político a esta discusión se pierde bien porque no sabemos si la ley va a salir si lo que hay que hacer es justamente bueno trabajar desde las bases algo que debería recuperar a ver voy a decir algo por lo cual me hago responsable pero el peronismo como colectivo como movimiento debería recuperar la memoria para saber para qué están o sea cuál es el propósito de gobernar bueno hay una pérdida muy grande de esto y frente a la crisis interna y frente a todos se nota que a pesar de haber encontrado una salida superadora de esa crisis sigue muy latente porque uno no ve que esté la política dando este debate digo la política desde la base hasta arriba quedó en una por lo menos desde el punto de vista de la discusión interna quedó como una en el marco del congreso además si ocurre una clara a ver una demostración muy clara de que sigue habiendo un divorcio entre la sociedad y la dirigencia cosa que totalmente es lo que deberían tratar de mitigar totalmente bueno muchas gracias hay una reflexión que la dejamos para la semana que viene no pero si quiere si es un lema en una conclusión dígala no no la dejamos pero la vamos a desarrollar mejor por la semana que viene bueno muchas gracias Juan Manuel muchas gracias a ustedes abrazo grande